Alfa 91.3, más variedad y mucho más música. ¿Qué te dicen la verdad? Cero grasa, pura vitamina. Cero grasa, pura vitamina. Es que no, es que no hay que recubrirme. Es de verdad, se ríe. Dile que los oficiales cuentan por dos también, eh. Dile que no tienen, pero... ¿Cuántas? ¿Cuántas? Oh, mami. Nueve. Sí, creo que quiere el grasa en la carrera. yo yo para ponerlos todos y llave a ponerlos a todos vamos a orillarme que desperdiste ¿por qué? ganó la llave de allá ¿Dos días ya? ¿Ya? Si hubieras llegado 5 minutos antes hubiéramos ganado Ay, Jana, pues tienes que arreglarte primero Ay, no me iba a venir toda, tú como me acabo de levantar, ¿verdad? Dile que ya es un 10, ¿ah? Ya es un 10, esta retardada se tardó mucho ¿Qué, tú ya? Pero sí, tú grábale Pues ves que allá son 11, acá son 9, acá 9 y acá 9 Entonces si hubieran sido más, si hubiéramos ganado 12 ¿Y qué es pausea? Mira, ya bien ellos los hubiéramos puesto, hubiéramos ganado Acá están, mira Ya llegado antes Ya cuando somos 11, dile que ya somos 11 No, pero ya ganó la otra chava ¿Ya ganó? Ya ganaron